La mejor forma de generar condiciones de igualdad para todos los colombianos es permitir que tengan las mismas oportunidades para acceder al conocimiento. Cuando brindamos acceso a Internet a un niño de estratos bajos o que vive en las zonas rurales del país, estamos garantizando que tenga las mismas posibilidades de acceder a la información que aquellos que viven en las grandes ciudades. Lo que contribuye al mejoramiento de su calidad de vida y al desarrollo social y económico de su comunidad. Para aprovechar las tecnologías de la información y las comunicaciones, estos niños y jóvenes requieren infraestructura de redes de comunicaciones, mejores computadores y capacitación permanente en las aulas de informática de sus instituciones educativas. Así podrán interactuar con el mundo y ser parte activa de la sociedad de la información. Como una estrategia complementaria a los esfuerzos que ha venido adelantando el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para promover las TIC en instituciones educativas del país, nace Nativos Digitales. En la cual, de manera conjunta, el Ministerio de Educación Nacional y las entidades territoriales, a través de los fondos del Sistema General de Regalías, pueden generar proyectos para que las TIC beneficien a niños y jóvenes, revolucionando la forma en que se integran con el mundo. De esta manera, se crean espacios de desarrollo regional que nos benefician a todos. El programa Nativos Digitales tiene tres núcleos importantes. Dotar de computadores actualizados a todas las escuelas y lograr que exista un número adecuado de computadores por estudiante. Desplegar infraestructura de telecomunicaciones para las escuelas. Capacitar a los niños y jóvenes y generar competencias en el uso de nuevas tecnologías. Porque ellos representan el desarrollo de nuestras regiones y de nuestro país. Nativos Digitales. Promueve la tecnología en la vida de cada colombiano.